Bueno, señores, y nosotros seguimos aquí disfrutando de la programación de hoy. Es que tenemos a nuestra compañera Yvonne Espinosa reportando todo el acontecer en los premios HIT. Y ustedes saben perfectamente bien que Global 80 es un espacio que cubre, no importa donde sea, no importa si es de política, no importa si es de alguna fundación, no importa si es de algún problema, algún asesinato, señores. Y sobre todo en este momento que estamos cubriendo todo lo del entretenimiento de los artistas dominicanos, de los latinos que están visitando nuestra República Dominicana en este momento y están disfrutando del calorcito tropical aquí, como dijo Justin Quiles ahorita, que no solamente viene a hacer música, no solamente viene a grabar sus videos, sino también a disfrutar. Claro que sí, Ana, ¿no? Y también tenemos entrevistas en exclusiva. Así es, estamos súper emocionados. Sí, señores, no solamente con los que ya hemos visto, sino que también tendremos más adelante con Gilberto Santa Rosa y con Alexis y Fido. Así que no se pueden despegar de este canal si quieren saber todo lo que está pasando con los artistas más sonados de Latinoamérica. Así es, y nuestro espacio lo trae primero, de primera mano, porque no editamos nada, señores, esto es en vivo. No damos esos chances de vamos a cortarlo aquí, vamos a ponernos este pedacito. No, fluimos y dejamos que nuestros artistas, que nuestros funcionarios, que nuestros políticos hablen, digan las cosas como son. Así es, Ana, y en otras informaciones también tenemos una cápsula informativa sobre un tiroteo que hubo en Oklahoma, lamentablemente el caso, señores, ¿hasta cuándo? Producción, adelante con esta cápsula informativa por Ana Arias. Saludos amigos de Global 80, mi nombre es Ana Arias y esto es un boletín informativo internacional. Tiroteo en Centro Médico de Oklahoma deja cuatro muertos y varios heridos. Tres personas murieron y otras resultaron heridas tras ser baleadas el miércoles en un centro médico de Tulsa, informaron autoridades. La policía de Tulsa dijo en un post de Facebook poco antes de las seis de la tarde que el tirador estaba muerto. No estaba claro cómo murió. Los oficiales estaban actualmente revisando todas las habitaciones del edificio, comprobando si hay otras amenazas, indicó la policía. Sabemos que hay varios heridos y potencialmente varias víctimas. El capitán de la policía de Tulsa, Richard Manderberg, dijo que varias personas resultaron heridas y que algunas, por desgracia, murieron. Manifestó que era una escena catastrófica. El sistema de salud de St. Francis cerró su campus debido a la situación en el edificio Natalie, el cual alberga un centro de cirugía ambulatoria y un centro de salud mamaria. Las imágenes tomadas por el helicóptero de la televisión parecían mostrar a los socorristas sacando a alguien en camilla del edificio del hospital. En el exterior del complejo hospitalario se veían docenas de autos de la policía y las autoridades cerraron el paso a vehículos mientras se desarrolla la investigación. En un instituto cercano se instaló un centro de reunificación para que las familias pudieran encontrar a sus seres queridos. Agentes del departamento de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos también se encontraban en el lugar de los hechos, dijo un portavoz. Para Global 80, les informó Ana Arias. Bueno, señores, si está difícil la cosa en Oklahoma, gracias a nuestra compañera Ana Arias por estas informaciones de último minuto. Y sin más preámbulos, señores, vamos a continuar con nuestra transmisión desde los premios HIT. Y en esta ocasión tenemos de una vez ya sin darle larga, sin perder tiempo, como les decíamos ahorita, sin edición. Y así, fresco y natural, a los Pitbull, Alexis y Fido. Adelante, por favor. Canallas e intensas, aquí estamos, Global 80, Yvonne Lamatatana, con Alexis y Fido. Cuenten, buenas, ¿cómo están? Bien, bien, ya estamos un poquito, nos cogiste después que nos hemos tomado como seis cervezas, así que no nos hacemos responsables de lo que pueda pasar. Así es que me gusta para que me digan la verdad, el suero de la verdad. Así es, sí, un par de cervezas que nos tomamos, pero contento de estar aquí de nuevo en República Dominicana, aquí en Punta Cana, para los premios HIT, que vamos a estar haciendo un gran show mañana. Eso esperamos, ya pronto comenzamos a ley de hora para los premios HIT. ¿Qué podemos esperar de ustedes mañana? Mirena, tenemos una presentación mañana bien especial con nuestro pana, Fonseca. Es un tema que hicimos hace unos cuantos años atrás y nos hemos presentado en diferentes premiaciones, en diferentes shows. Siempre la gente se lo goza muchísimo y quisimos traerlo mañana, ya que le tienen un homenaje aquí en los premios HIT. Tenemos una presentación bien especial con él. Eso me parece excelente. He escuchado que ustedes también están trabajando con un nuevo talento que le están dando la mano. Cuéntenme de eso. ¿De quién fue la idea? No, sí, Alexi y yo, pues, hace años, pues, siempre hemos estado pendientes de los talentos nuevos. Alexi siempre ha estado pendiente a talentos nuevos. Y así esta vez, pues, como que yo quise traer uno, pero no en reggaetón. Él canta pop latino, se llama Yanni, y ahora mismo, pues, lo estamos trabajando poco a poco. Tú sabes, está empezando, pero va por ahí. Él toca la guitarra, canta la música de amor y desamor. Excelente. Hasta en las mejores familias hay problemas. Hay algún momento en que ustedes, como han dudado de estar juntos, han tenido problemas de decir, vamos a dejar esto. Dudar como tal, no. Yo te digo la verdad, sinceramente, nunca he pensado como que en irme solo. Si tengo unos proyectos que obviamente me encanta este estilo de música, lo que es el trap, lo que es la música un poco más agresiva, que no va con el dúo como tal, que son cosas que yo quisiera hacer más adelante, pero no separarme del dúo. Yo creo que ya la gente nos ha otorgado ese respeto, nos ha dado esa llave en sus corazones de recibir nuestra música y cada vez que nos juntamos en un tema, la gente siempre queda complacida y esa receta nunca va a morir. Bueno, producción, si me ayuda, nosotros tenemos un segmento que se llama Háblame de tu Instagram y en el Instagram yo me fijé que ustedes tienen una foto, una foto súper interesante donde están dándose un traguito de Johnny Negro y dicen quién se atreve a darse un show con nosotros. Aquí encontraron la candidata. Bueno, 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 el negro. Bueno, y nosotros aquí en Global 80 de la forma que nosotros decimos salud es la siguiente. ¿Cómo es la vuelta? Salud, dinero y siete años de buen sexo. Me cago. La voy a adoptar, pero no que sean siete, que sean por lo menos diez. Cada vez que toma se renueva, mi hermano, nunca se termina. Sigan con nosotros en Global 80 a lo que nosotros decimos. Salud. Bueno, Ana, ¿cómo viste ahí a nuestra querida Ivonne? Tan linda ella. Hasta yo me apunto ahí a ese chocito. Yo te confieso que a uno le enseñan desde pequeño los valores, que uno no debe sentir envidia, que uno debe siempre desear que a las demás personas también le vaya bien. Pero qué envidia, Ivonne, qué envidia. Yo no poder estar ahí con esos tremendos papasotes que están ahí en estos premios hit, sobre todo Alexis, que tenía muchísimo tiempo sin verlo. Me remonta a mis tiempos de infancia, que han estado ahí siempre manteniéndose en la música. Y pues confío que han sido un dúo que nunca se han separado, a diferencia de otros dúos. Yo creo que la producción nos tiene un videíto donde está Alexis dándose unos traguitos de cerveza, ¿no? No, no, es como una hotita de agua. Más bien yo creo que por la resaca, porque en Punta Cana se pasa bien. Y dicen, ay Dios mío, no, ¿cuál cerveza, muchacha? Veanle. No, pero esto es más fuerte. Esta es la imagen que tiene él en el Instagram, donde él está invitando a sus fanáticos a tomarse un traguito con él, señores. Eso está brutal. Miren cómo se ven esos tatuajes de Alexis, de Alexis Pido. A mí me gustaba mucho una canción de ellos que es, eso güey, eso güey, eso güey. Yo no sé si tú la llegaste a escuchar, de los oricuas tan reconocidos de nuestra vecina nación de Puerto Rico. Ave María, bueno, a mí no me gusta mucho el whisky que digamos, pero yo los acompañaría con un tequilita. Así que vamos mano a mano. Tú me prometiste a mí un tequila. Nosotras tenemos que sacar un chance dentro de todo el trabajo que tenemos y pues ponernos para eso. Claro que sí, eso lo vamos a hacer próximamente. Mañana es viernes. Mañana es viernes. Así que, bueno, señores, vamos a una pausa, pero no se muevan que tenemos mucho más de contenido de para todo el mundo. No se lo pueden perder porque ahorita viene con nosotros nuestro querido salcero Gilberto Santa Rosa en una exclusiva con Ivonne Espinosa que está en los premios HIIT por Global 80. Gracias. 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 Gracias.